En el Comité Dominicano de los Derechos Humanos realizó un llamado al Poder Ejecutivo para que ponga especial atención a la alta ola de criminalidad que hay en el país. Gerlenis Fortunato está en directo y nos presenta los detalles. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Así es, desde la Confederación Sindical Clasista, el Comité de los Derechos Humanos realizó un llamado al Poder Ejecutivo en la responsabilidad del gobierno debido a la alta ola de criminalidad y sicariato que azota el país. El Secretario Nacional Ejecutivo, Carlos Sánchez, manifestó que las autoridades competentes no dan respuesta ante tan alarmante situación. Para que se aboque a un plan de seguridad serio, responsable, y no así como lo que está pasando por parte de un legislador que ha dicho que instituciones como la DNCD, DICAN, DICRIN y otras, pues realmente son instituciones para buscar lucro personal y atrapar dinero y no hacer el trabajo. Cuando escuchamos, por ejemplo, que el exdirector de la DNCD decidió renunciar porque todavía la Nación Dominicana tiene hombres y mujeres serios responsables, pues nos damos cuenta que las cosas no están marchando de manera correcta como debe de ser. Mientras que respecto a los casos de narcotráfico que se han registrado a principio de este año, el Comité entiende que deben ser esclarecidos. En la provincia de Las Romanas, donde mataron a tres personas, lo que pasó en Vallaguana, lo que pasó en Puerto Plata, un sicariato activo y sencillamente las autoridades competentes dicen que fue un ajuste de cuenta y se quedó todo en el camino. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de un joven que decidió entregarse, que dijo a través de las redes sociales, el caso de Canelo, no, no, que suelten a mi familia, yo me voy a poner a disposición de la justicia. Sin embargo, ¿qué sucedió? Lo ejecutaron. Ese no es el papel de la Policía Nacional. El Comité expresó que se debe poner en marcha un plan responsable y serio para combatir el crimen organizado en el país. Es todo lo que tengo. Regreso a los estudios. ¡Gracias!